Bueno, pues comenzamos con buenas noticias referentes también al gol femenino español con la federación de gol de Madrid. Nos lo va a contar Javier Jiménez, que también tiene muchas más cosas que contarnos. Javi, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, pues mira, encantado. Hoy sí, hoy los campos de la capital de España me imagino que estarán hasta arriba, sobre todo con las ganas de la gente de jugar, ¿verdad, Javi? Sí, desde luego. Yo creo que está todo el mundo con muchas ganas de que hiciera un buen día para salir a jugar, así que hoy, no sé si va a hacer cooking, pero desde luego el campo lleno, lleno, seguro. Seguro que sí. Javi, tenemos varias noticias. Lo primero, quiero destacar esa prueba para mayores de 35 años que se va a celebrar en muchos campos de la federación madrileña, que es ese torneo MIT, ¿no? Que, bueno, yo creo que es muy atractivo para todos esos juvenilísimos, diría yo, jugadores jóvenes de 35 años, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, sí, un ranking mid amateur, que se llama, ¿eh? Es una categoría que está, bueno, considerada internacionalmente. En Europa es 35 años, en Estados Unidos es un poquito menos, son 28, ahí se lo ponen un poquito más fácil de algunos. Y, bueno, pues comienza ya prácticamente con una prueba muy importante en el Club de Campo Villa de Madrid, que se va a prolongar, bueno, pues es un ranking realmente, tiene cinco pruebas, en medio habrá un campeonato de Madrid para mayores de 35 años que se jugará en el mes de abril en la herrería. Y, bueno, pues todo son pruebas a dos jornadas, lo cual, bueno, pues hace que la competición sea muy intensa. Y, bueno, pues toda la información está, como siempre, en la página web de la federación, o sea, digo, madrid.com, que ya aprovecho para recordar que aquel que todavía no lo haya hecho, pues que aproveche y se registre. Y las inscripciones hacen a través de los clubes, ¿eh? O sea, que habrá que mirar las instrucciones que da la federación, y a partir de ahí llamar al club correspondiente y decir, oiga, que yo quiero jugar esta prueba. Sí, en una página muy actualizada, muy renovada, en donde también se va a poder ver toda la información del circuito de Madrid de profesionales, que empieza ya mismo, o por lo menos se presenta ya mismo, Javi. Sí, se presenta ya, prácticamente el día 6, creo que es la presentación. El circuito empieza el día 17, como es habitual en el Golfo de Oliva de la Hinojosa, se prolongará hasta el mes de noviembre, que será la final en el Encín. Hay 18 pruebas en total, dos de ellas a dos jornadas, el Campeonato de Madrid de dobles de profesionales en el Centro Nacional, y la final en el Encín. Y además este año, pues también habrá 7 pruebas en el calendario femenino, que comenzará en marzo en el RACE, y concluirá el 25 de agosto en la Moraleja, que luego volverán para jugar la final, lógicamente. Pero esas son las pruebas que jueguen las chicas este año. Bueno, yo creo que igual en alguna de ellas puede tomar parte nuestra invitada, Javi, que además va a formar pareja con Mireia Pratt en la próxima prueba del Lady Series Grand Tour, que se va a jugar en China, en Mission Hill, del 6 al 9 de marzo. Y bueno, aunque las grandes favoritas van a ser las defensoras del título, las coreanas Inbi Park y Si Jon Ryu, yo creo que las nuestras lo pueden hacer muy bien, ¿verdad, Javi? Pues yo tengo la cosa, yo cuando vi ayer la lista que publicaba el LED, y empecé a leer Inbi Park, Susan Peters, y dije, joder, vaya, vaya equipo. Y llegué a España y dije, hombre, hemos ganado. Mireia Pratt y Patricia Sanz, lo tenemos muy facilito. O sea, ¿qué pasa? Pero de momento, grandes jugadoras allí, ¿eh? Vamos a ver lo que tenemos con nosotros, al 50% de ese equipo. Patricia Sanz, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos. Bueno, me imagino que hoy disfrutando de un buen día en Madrid, ¿no? Ya parece que las ciclogénesis han pasado ya de largo, ¿no? Sí, de verdad. Yo estoy aquí en la casa de campo corriendo un poquito, o sea que da gustito. Bueno, Patricia, con Mireia Pratt de pareja en Mission Hills en China, esa Copa del Mundo, me imagino que te apetece una barbaridad, ¿no? Sí, la verdad es que muchísimo porque la competición es alucinante y nosotras somos los dos nuevecitas, pero bueno, igualmente vamos a ir a intentar la guerra. Bueno, me imagino que también, Patricia, con mucha ilusión por esta temporada en el Tour Europeo, viendo lo que decía Javi, ¿no? El nombre de las rivales, de cómo está la cosa. La verdad es que ya es un mérito estar ahí, pero hay que seguir trabajando, no os podéis relajar ni un momento porque va a costar cada puesto que consigáis una barbaridad, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, pero bueno, si estás con gente mejor, eso te hará mejor en el futuro, yo creo. Entonces, hemos tenido las dos la oportunidad de ir a China, que era poco probable, pero mira, así aprovechamos y aprendemos mucho y con suerte nos ponemos al mismo nivel. Claro que sí. ¿Cómo estás jugando, Patricia? ¿Cómo te estás encontrando? ¿Qué sensaciones tienes ahora al comienzo de la temporada? Bueno, yo creo que los dos primeros torneos no estaba todavía al 100%, ya que la pretemporada no ha sido lo largo, que no se hubiese gustado, pero yo creo que ahora para China estoy entrenando mucho mejor y con suerte, bueno, yo creo que estoy jugando bien, vamos a ver qué tal. ¿Se te da mejor el básquet o el golf? Que el otro día te he ido tirando unas canastas ahí un poco regular, ¿eh? Dios mío, soy malísima al básquet, no llego ni a la canasta. Bueno, Javi, la verdad es que pudimos ver también a Patricia Sanz, que estuvo con Carmen Alonso, bueno, pues en esas canastas por la conciliación, pero es verdad que es una nueva generación la de golfistas madrileñas también, que tenemos que estar muy atentos a todo lo que hagan, ¿verdad? Bueno, es que hay golfistas todavía en la incubadora, como el que dice, que van a dar muchas alegrías en próximas temporadas, ¿eh? Algunas ya lo están demostrando en los equipos nacionales al más alto nivel en todo el mundo y, bueno, pues el paso del procesionalismo se hace muy complicado, desde luego, el de Patricia ha sido fantástico con esa tarjeta que conseguía gracias a los éxitos en el LED y que yo espero que ahora, bueno, pues pueda repetir esa maravilla que hizo ganando la tarjeta directamente por la segunda división, por decirlo de alguna forma, a ver si ahora lo consigue también en la LPGA, también de Symmetra, de momento la tenemos jugando por Europa, que eso nos satisface mucho y, desde luego, que forme parte de este equipo español. Además, que como esta competición tiene esa doble vertiente por equipos e individual, pues tienes que no tenemos como el doble de posibilidades, ¿no? Y yo espero de verdad que Patricia y Mireia puedan conseguir un éxito allí. Bueno, pues Patricia, ¿seguirás jugando alguna prueba del circuito de Madrid si tu calendario te lo permite o no? Sí, yo creo que sí, que todos los lunes que pueda estar por aquí, pues por supuesto, porque es una gran oportunidad la que nos da la Federación de Madrid de hacernos un circuito y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para poder estar aquí en todas las pruebas. Pues que tengas mucha suerte, Patricia. Dime, Javi, dime. Le han puesto una para ella el día 31 de marzo de su club, no puede faltar. Esa es para ella, esa es para ella. Seguro que sí. Patricia, un beso muy fuerte, mucha suerte. Muchas gracias. Y que tengáis mucha suerte en Mission Hill, en un campazo en China, aunque estén las mejores del mundo, vosotras también lo sois. Un beso fuerte, gracias. Un beso, muchas gracias. Hasta luego. Y gracias a ti, Javi. Seguiremos contando toda la actualidad de la Federación de Gol de Madrid. Un abrazo, Javi. Un abrazo, Javi. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos de la mejor manera, de una manera muy...